Ana Suárez, esta es la flecheta que le va a hacer algo bien, especialmente a tres puntos para Roche Vendée. Yo creo que hoy en día Francia es la competición más fuerte de Europa. Las jugadoras francesas son muy fuertes, entonces hacen que sea una competición bastante fuerte. Entonces sí que es verdad que yo diría que en comparación a España la competición es muy dura, es muy atlética y yo creo que es la gran diferencia. Tú no sabes que con tu equipo no sabes si vas a llegar primera, segunda, tercera, es esa competición y rivalidad entre varios equipos, entre el top ocho, que va a ser una competición fuerte. Yo creo que para nosotros, para Lagos, es una meta que nosotras hemos conseguido bien, estar en Eurocup, que es primordial para nosotros, y estar en la sexta plaza, yo creo que hoy en día, para un club joven que solo lleva cinco años en la LFB, me parece que es una meta bastante competitiva. Es verdad que el año pasado, como números, fue mi mejor año aquí en Francia, pero para mí no lo es todo, entonces yo espero mejorar como jugador y persona, esa es mi meta propia. Es una cosa que ya está tocando a mi puerta y sí, obviamente yo tengo mi business a cote, entonces sí que estoy un poco elaborando, ¿cómo voy a hacer después del baloncesto? Como todo el mundo en la carrera deportiva, siempre hay una meta, un fin, entonces sí que yo ya estoy pensando y me gustaría mucho ser entrenadora o a lo que es alrededor del baloncesto, que al final es mi pasión y todo lo que he vivido es alrededor de eso. Con Tarbes, mi primer año, porque es verdad que yo con Basquetland gané la competición y fue especial, pero eché de menos el público, eché de menos la humanidad, y es verdad que con Tarbes éramos un equipo bastante humilde, un equipo que nadie esperaba que íbamos a llegar a algo y ese momento para mí fue especial, poder llegar a la final contra Burs, ese tercer último partido de decir este año ya se termina aquí y fue especial para mí. ¡Gracias!